Siendo casi las 11 de la noche se registró un choque entre dos motocicletas en la avenida Simón Bolívar a la altura del barrio La Independencia. Uno de los motociclistas se movilizaba con una joven de parrillera. Fueron muchas las personas que llegaron al lugar de los hechos a socorrer a los heridos, pero al ver la situación de la joven, prefirieron llamar al personal de bomberos, quienes llegaron al lugar de los hechos y de inmediato trasladaron a la parrillera, que presentaba múltiples heridas de gravedad, a la clínica Santa Sofía del Pacífico. Por el fuerte impacto que recibió la joven en su cabeza, falleció en el centro de alta complejidad del distrito de Buenaventura, minutos después de haber ingresado. La víctima mortal de este episodio vial fue identificada como Nazli Palomino, de 15 años de edad, residía en el barrio Turbay Ayala y era estudiante del INETERPO. Dada la información, los dos conductores de las motocicletas también fueron llevados a la clínica Santa Sofía del Pacífico, donde su pronóstico es reservado, pero sin mayor consecuencia.